Gente bella, traigo una partida de puramente entretenimiento, quiero dejar asentado que no se puede aprender mucho, se corrió como loco, se disparó como loco, se pegó como loco, estuve viendo un poquito el video, era mi primer día de las vacaciones de mi trabajo y se ve que está eufórico, con ganas de jugar, siempre digo, no solamente lo digo, la gente se da cuenta cuando se tiene más ganas de jugar, la verdad es muy anímico como todo juego, te sentís bien, pegás una banda, te sentís mal, cerrás todo, pero nada chiquiris, disfruten, está muy entretenida, mucho pegue, mucho correteo, mucho cal, mucho todo, así que los dejo con la partida, no los molesto más, no les robo más tiempo, redes en la descripción y nos vemos cuando nos veamos, bye bye. Todo juego tiene su lado, tryhard, o sea, cada uno se lo vive a su nivel, pero lo que digo que ese nivel de arcade es lo que me gusta a mí, como este, ¿entendés? Este ya es un poquito, tirando un poco ya también un poco a hardcore, dos balas y te morís, ¿no? Pero, no deja de ser, a ver, man, podés cambiar de dirección en el aire mientras saltás, ya, ya te lo dice todo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a, a ladrillera vamos, amigo, ladrillera se llama, ah, bueno, puede ser ladrillera, ¿viste? Que siempre iba a ir, no, no, brazo, eh, este que hace video, ¿cómo era Lucas? Eh, sí, bro, eh, el de Pornhub, eh, Lucas me dijo, bueno, le pegó las dos primeras letras, Lucho era, pero bueno, jajaja, sí, está acá, y sí, hay bastantes ladrillos, tengo que admitir que ladrillera le queda bien, Pasa que no me estoy acordando cómo se llamaba en inglés esto ¿Saben lo que voy a hacer? Este barril lo voy a romper ahora que puedo y tengo tiempo, le voy a tirar la... Pero dos minutos de COVID a cinco minutos de ese fuego infernal, amigo Como me ha cagado rotaciones ese puto barril, amigo Ay, no, le pegué antes de tiempo Vení, moríte por acá, moríte por acá, moríte por acá Moríte por acá No hay nadie, cabros Y no está el COVID Lo da 2.0 Uy, está la versión chateada, amigo, eh El 1.0 tenía desperfectos Acá están los otros dos Oh, acá son cuatro Ay, piso el trombo No veo nada, pa Hay gente al frente, son tres ¿Adentro de prisa o no afuera? Adentro, adentro, adentro Y otro más a la izquierda Un tir afuera, amigo, eh OJ Para mí es pelear acá contra estos primero Ok Ay, no Minimicé Me voy a bloquear la tecla window Ah, también hay gente afuera Sí, sí No tenía la cabeza muy clara Pero tampoco muy difícil A una de rojo le pegaste, ¿no? No, se dispare Está solo, pa Uy, vino otro team, amigo Hay tres en prision y tres acá ¿Qué pasa a esta hora, viejo? Están vivos todos los teams todavía No me voy a quejar Me encanta el PDP, pero ¿Qué coño fue esto? ¿Ya estamos con sniper? Ok, este tiene mira Es ir para acá, boys Es ir para acá No podemos pelear contra esos Tienen mucho campo No podemos pelear contra esos Me quedan los tres atrás Está seis, mi compi Ay, saltó la valla Qué lástima Ah, están muy... Queda en su tren o mapa, ¿eh? Ay, ¿por qué murió de aquel lado? Aquel cara de culo, amigo Pero NT Por lo menos lo llamó junto Ay, me están shuteando ¿Qué? Me estoy rerodeando, amigo Si querés jugar más atrás Dale, le están tirando a él Y me pegan a mí de culo Tírate para atrás Le están tirando a él, amigo Y me caen las balas perdidas No, 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 no No, 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 no Qué lindo es jugar descansado, amigo Soy una máquina infernal Cuando no trabajo Una fucking máquina, amigo Tengo que admitir que estoy metagaming Pero bueno No sé si puedo venir un poquito pete Viendo las partidas que salen Vengo con una crossbow Posiblemente mi ano termine Ven, cabros Bien, ti, parteamos bien, amigo Elegimos bien a quién ir a matar primero Me gustó que los pibes jueguen juntos también, boludo ¿Querás el otro bobo, amigo? Nos vamos a la pija O sea, no queda nadie De buena perri ¿Querás el otro bobo, viejo? O te quería ir a la pija O sea, no queda nadie O sea, no queda nadie Si querés hacerlo O sea, yo me voy Pero si querés hacerlo No queda nadie ¿Qué carajo de shuteo? Sí, amigo Le, le, le Le estaban tirando al Le estaban tirando a mi compañero Y las balas Seguían me tampeando en los pies O balas me tiran re poquito, amigo Y laburar hace mal No es que hace mal Sé que lo dijiste en modo joda Pero me cansa, amigo Aparte, mi trabajo Es atender clientes A veces me tengo que aguantar Muchas futeadas Bueno, no muchas futeadas Sino renegar mucho ¿Viste? No sabes a veces Lo que me cuesta explicarle A un viejo Que el ¿Viste? Cuando el servicio aumenta Por ejemplo El servicio aumentó Un 12% el mes pasado Y nadie De los viejos Por lo menos Lee la La parte de abajo De la factura ¿Viste? Entonces se quejan Como a mi nadie Me avisó ¿Viste? No se que O sea, hasta que yo le envío La factura por correo electrónico Que él vea Que si le avisamos Y él se quede tranquilo Dicen Ah, bueno No sabía Pero para eso Ya estoy 10 minutos Señor ¿Tiene correo electrónico? Le digo No, yo no ocupo Y bueno, entonces señor Le digo Se la envío por papel Tarda 7 días hábiles No, pero yo la quiero ya Pará, amigo ¿Cómo que quiero ya La factura por papel, amigo? Hasta que yo le envío A provisión Que te envíen la factura Son 7 días hábiles Le digo ¿No tienes a alguien ahí en casa Que tenga un correo electrónico? Hasta que viene la hija La nieta La sobrina Y le digo Ah, me dicen sí Pero para eso Ya peleé 10, 15 minutos De algo que decís La concha de la lora